Lo que se firmó era lo que se venía conversando, ¿verdad? Nosotros armamos el Centro Operativo de Cosecheros buscando la mayor cantidad de mano de obra local. Hemos conseguido ya para la papa, para la nuez y todas las otras actividades. Y bueno, en el olivo sabemos que hay más demanda de mano de obra. Así que bueno, estamos cerrando padrón el día 15. O sea, mañana, el día 16, vamos a tener el número de los seis municipios que están trabajando en eso. Y a medida de eso, bueno, vamos a... Se implementó el PASAR, que es el Pase Sanitario Rural, ¿verdad? Donde tendrán, si viene gente de Tucumán o de Santiago, que realmente son los cosecheros que vienen de esa provincia, van a tener que ingresar con lo que tiene en el portal de Renatre, una declaración jurada, y el PCR o el hisopado rápido. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿No se pudo completar con la mano de obra local en Catamarca? Bueno, sabemos que la mayoría de los empleadores no tuvieron ningún problema. Bueno, siempre hemos estado escuchando a la gente de Azolcat que por ahí la gente de acá no saca la producción como ellos quisieran. Entonces, bueno, tampoco se nos va a aportar la posibilidad de que pueda ingresar gente de otras provincias. Han sido el único sector que ha, digamos, de alguna manera ha planteado algunas cosas. Después los otros productores, la arándano, que estuvimos hace poquito ahí, se levantó todo con mano de obra catamarqueña. El 50% eran mujeres que estaban trabajando en el campo. Así que, bueno, no tenemos problema con la gente que vaya a trabajar en el campo de Catamarca. Así que, bueno, como han planteado, Azolcat ha hecho una serie de planteos. Bueno, se les va a dar la posibilidad de que puedan ingresar. Estuvimos viendo los albergues. Hay albergues que están muy bien en Capallán y Valleviejo. Hay albergues que están regular y otros muy mal. Por ejemplo, hemos visto un albergue que son galpones. Sabemos que en el verano tenemos alrededor de 42 o 43 grados. Entonces, el trabajador necesita descansar. Dentro de esos galpones, uno puede apreciar una temperatura mayor a 50 grados. Entonces, el trabajador no va a poder descansar ni recuperarse para poder rendir hacia el otro día. Así que, bueno, eso ya lo va a haber higiene y seguridad porque fuimos con ellos, con la Secretaría de Trabajo. Así que, bueno, ellos le dirán que tienen que ir implementando. Tienen un mes para ir mejorando esos albergues, ¿verdad? ¿Y se van a venir a Catamarca? Bueno, nosotros en el relevamiento que estuvimos haciendo nos da 1.027 trabajadores Capallán y Valleviejo. Es lo que nos informaron los empleadores en cada campo que fuimos. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesitaría para Capitar y Valleviejo. Nosotros tenemos, calculo que vamos a cerrar un padrón de alrededor de más de 400 trabajadores para el olivo. Sin contar que ya tenemos para la cosecha de la papa y la nuez, que se da casi en la misma temporada, ¿verdad? O sea, tenemos en la provincia, en el año, alrededor de 3.500 trabajadores en cosecha. O sea, hay otras cosechas que son muy importantes también, que llegan a la altura del olivo, ¿verdad? Que tenemos la papa, que son 35 productores, que tenemos allá en la coquilla, que ya el intendente ya tiene toda su gente para poner ahí. O sea, que hay muchas actividades durante todo el año. El olivo en su momento, digamos, fue la vedette cuando tenía 22.000 hectáreas. Ahora la demanda de mano de obra no es tan grande como en otros años, ¿verdad?